Seguimos acá en Un Nuevo Día y miren, acabamos de conocer hace minutitos las nominaciones a los Golden Globe y ahora tenemos el honor de entrevistar en exclusiva al director guatemalteco Jairo Bustamante quien hace uno de los anuncios para recibir su nominación al Golden Globe por la película La Llorona. ¡Wow, Jairo, qué emoción! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alegría poder platicar contigo, hermano! Y sobre todo como centroamericano me da un orgullo. Cuéntame, ¿cómo te sentís? Pues emocionado, ¿no? Estamos todos como que limpiándonos las lágrimas por la entrevista pero si no, estamos abrazándonos y llorándonos, llorando de la emoción. Vos sabés que para nuestro país y para nuestra región en Centroamérica es la primera vez que esto nos pasa. Ya estamos celebrando no solo un éxito personal, profesional y de equipo, sino también un éxito histórico y de la región. Entonces, son muchas emociones encontradas. Desde que sentimos que cuando anunciaba la nominación, la palabra en español les estaba dando problemas a pronunciar. Empezamos a gritar y no oímos ninguna nominación más. Oye, Jairo, para la gente que tal vez no conoce La Llorona, contanos un poquito de qué va la peli. Bueno, la peli habla sobre el mito de La Llorona revisitado. Yo tenía muchas ganas de transformar las leyendas. Creo que es nuestra responsabilidad irlas transformando. En sus diferentes versiones, La Llorona hoy en día es una mujer indígena abandonada por un hombre colonizador y que llora porque el hombre la abandonó y llega incluso a matar a sus hijos por ese abandono. Entonces, queríamos quitarle a La Llorona ese lado misógino, hacer que La Llorona llorara por algo más relevante, que no fuese un hombre, y entonces la pusimos en el marco de los juicios de genocidio que hubieron en Guatemala y los juicios de genocidio que nunca llegaron hacia ningún lugar. Y entonces nuestra Llorona llora por un pueblo que sufrió una guerra terrible en contra de los indígenas mayas. Eso me encanta de cómo estás combinando esos mitos de nuestra región, pero también con problemas sociales. Ha sido tan bien recibida la peli, estuvo en el Festival de Venecia, incluso Jane Fonda es una de las embajadoras que sé que tuviste un Q&A con ella la semana pasada. ¿Cómo se siente toda esta reacción con la peli? Es muy emocionante. Digamos que de un lado también hablar de estos grandes problemas que en Centroamérica tener este vehículo y tener gracias a La Llorona una voz amplificada es ya un éxito. De otro lado, profesionalmente estar en esas grandes plataformas e ir abriéndose con machete el camino que nunca habíamos recorrido es algo como súper potente. Y que la gente que he admirado desde toda mi vida y de la gente que quiero ser como ellos se unan a nuestro recorrido es enorme. Nosotros tuvimos también el apoyo de Recoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en Guatemala, el apoyo de Jane Fonda, de otro montón de actores y otro montón de gente que trabaja en la industria que nos está empujando y está creyendo en el cine de una región que hasta ahora estaba silenciada. Y nosotros te apoyamos también, Jairo, se me acaba el tiempo, pero en 20 segundos, ¿cómo van a celebrar hoy? Pues son las 8 y 20 de la mañana, tenemos champaña abierto, vamos a brindar con todos los guatemaltecos, a todos los guatemaltecos que están fuera del país, gracias por todo el apoyo que nos han dado y a todos los latinos que nos apoyan, un abrazote, vamos juntos caminando para hacer por cine mejores historias nuestras. Hermano, muchísima suerte el 28 de febrero y gracias por haber estado con nosotros, felicidades. Y nosotros ahora vamos a una pausa, ya volvemos con más. Gracias por ver el video.